Una cosa, me preguntó el Teto 7, hay un novio. Y mi policía de la moda. Hay un novio dando vueltas por ahí. Ah, tiene novio. Es un señor con el que tenés una relación. Robertino es el novio. Van y vienen, vienen y van, se conocen. No, no sabés lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Tuve una reunión de trabajo y me invita a cenar. Ah. Y yo quería ir a comer. ¿Vos lo conocías al señor que te invita? Claro, es amigo de Majo Martino. Ah, claro. Amigo Marcelo Tinelli. Ay, seguimos sumando gente a todo esto. Ok, perfecto. Amigo de Marcelo también. ¿Quiere que sea la imagen de su empresa? Qué linda excusa. Vamos a comer y quiero que sea la imagen de mi empresa. ¿Qué hace? ¿Hace ropa? ¿Hace traje de baño? ¿Qué hace? Tiene pinturas. Te pinta todo. Pero cómo no se me ocurrió que sea imagen y una marca de pintura. Te va a pintar la piel. Me dice, vamos a comer. ¿Dónde te gusta ir? ¿Dónde te gusta ir? Lo dejo a tu criterio, le dije yo. ¿Y él a dónde llevó? A un lugar de cinco tenedores. ¡Wow! Y yo dije, ¡wow! Bien. Empezamos bien. O sea, ¿puedo pedir un buen cachet? ¡Ah, muy bien! ¡Dicioso! ¡Casta! ¡Está muy bien! ¿Vieron la cuenta y qué pasó? Pagó Karina. ¿Saladita la cuenta? Se olvidó la billetera. ¡No! Pagó Karina. ¿Quién pagó? Karina. Karina Olga. ¡No! No, 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 no. Pero él, ¿qué te dijo? ¿Pagá que yo después te mando la guita? ¿Cómo fue? No, no, pagá, pagá. De última, después te pinto tu casa. ¿Qué? ¡Ah, no! ¿Cómo es creer? ¡No! De última, después te pinto tu casa. Bueno, pagá vos una vez. Después te invito yo, me dice. ¿No te mandó al otro día? Pará, no, a un vivo bar. La obliga a ella a ir a otra reunión. Claro. ¿Y te volvió a invitar? No, está en el Caribe ahora. Pero mirá vos con la que se ahorró esa cena. No, con otra reunión.